Tal como soy, Señor, sin algo que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Señor, acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable con honor. Trato de tu ver, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable con honor. Trato de tu ver, yo quiero ser, Señor. Nacer pobre como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en dolor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Grato, perfume, yo quiero ser Señor